Máquina 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 Yo creo que nosotros como máquina ha sido de verdad super, super bueno participar a nivel selección porque tenemos varios muchachos de nuestro club que irían a Toronto a representar a Chile en estos Parapan. El objetivo sería llegar a Ríos y de lo contrario no llegamos sería un fracaso para nuestra selección y para todos los integrantes del grupo porque de verdad estamos trabajando hace mucho rato todos unidos y yo creo que esa es la meta yo creo que para nosotros a nivel club a nivel selección es super importante que los municipios o las instituciones se acerquen y nos echen la mano y nos tiendan con un espacio como este porque de verdad de esa forma podemos practicar nuestra disciplina de buena forma yo le digo a toda mi gente a los muchachos del fútbol ciego que hemos entrenado mucho y que llegando a Toronto tenemos que demostrar y dejar todo en la cancha y lograr el objetivo que es llegar a Ríos 2016 o sea eso es nuestro premio máximo a todo el sacrificio que hemos hecho el grupo do to do to 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 to